¿Cómo me podrías contar tu experiencia? Hola, buenos días. Pues yo nada más puedo decirles que para mí fue un gran, gran orgullo haber logrado hacer este lugar en mi mundo y estar con una gran amiga ahorita, aquí presente, con Silín, con Julia. Y estoy muy, muy contenta, es algo que nunca voy a olvidar. Y es algo que me hizo crecer como persona muchísimo y que es una gran oportunidad para sentir bien de dónde viene y amar a tu país. Estoy muy contenta, muchas gracias, Silín. Y también es el peligro de estar con todas las reinas porque muy pocas veces en la vida tienes la oportunidad de estar con mis universos, mis mundos, las reinas nacionales. Entonces, de verdad que es mucho para mí estar aquí en Hidrocrata. Un gran reto de representar a la Universidad Fiscal en su curso internacional como una de mis universos. Yo creo que ya tenemos un muy buen camino con todos y con todos los chicas que han tenido, que han desempeñado bastante bien a nivel nacional e internacional. Y pues bueno, queremos mostrar lo que es México, nuestras tradiciones, el color, la vida que tenemos, nuestra cultura y todo lo que somos como personas. Más allá de la personalidad, de la belleza, mostrar la identidad que queremos mostrar, muchas cosas. La verdad, México es para mostrar que vive, que realmente es lo que es lo que queremos mostrar. Bueno, yo quiero ir a las familias y de España. Y más a un país asiático, tengo la oportunidad de que es Vietnam y es algo muy, muy distinto a, obviamente, a la gran profesión latina. Es lo que quiero. Gracias. Muchísimas gracias.